El pasado mes de abril, dos expertos en blindaje electoral hicieron una contundente denuncia sobre fraude en las elecciones al Congreso que se basaba en hallazgos como alteraciones y enmendaduras de las actas E14 y E24. Tales hechos irregulares, según los expertos, terminaron beneficiando a este hombre, León Freddy Muñoz Lopera, al sumarle votos que no habría obtenido y que hoy lo elevan a la categoría de representante electo a la Cámara por el partido Alianza Verde en Antioquia. La denuncia habría quedado en una sola emisión si no me hubiese percatado de este trino hecho por el exfutbolista, John Jairo Trelles, en el que recogía información de un portal que replicaba la denuncia que habíamos hecho sobre el supuesto fraude electoral. El veterano deportista pedía a la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Angélica Lozano, que denunciara los supuestos fraudes de su colega electo, León Freddy Muñoz Lopera. Angélica Lozano C. habla de una campaña anticorrupción. Seguramente será usted misma quien denuncie el prontuario de su amigo León Freddy M. En periodismo, Dios está en los detalles. De inmediato, pude establecer que detrás del trino de JJ Trelles se escondía una historia tan o mucho más espeluznante que el fraude electoral. Decidí viajar a Medellín donde la denuncia tomó un aire inesperado. El pasado 6 de mayo, el Atlético Nacional y sus fanáticos celebraron con un homenaje a John Jairo Trelles los 30 años del campeonato en la Copa Libertadores de América. Allí, entre los festejos con la hinchada, el exfutbolista estuvo acompañado de este hombre, Jesús Adán Sánchez Ramírez, un amigo de juventud y quien, según me explicó el exdelantero del Atlético Nacional, era víctima de unos hechos que implicaban al representante a la Cámara Electo, León Freddy Muñoz Lopera. El profesor de filosofía, arte y religión Jesús Adán Sánchez decidió contar su historia, que comenzó en 2013 en el municipio de Bello, Antioquia, donde aún tiene una casa construida sobre unos terrenos que heredó de su jastro. Arrendamos la casa y en el 2013, el 14 de agosto de 2013, empezaron los hostigamientos, desplazaron a los inquilinos que yo tenía inicialmente, intimidando a la fuerza una zozobra permanente de esta familia hasta que ya no soportó y se tuvieron que ir. En medio de una situación de estas, yo llegué a la casa, quise saber qué era lo que estaba pasando y me abordaron dos personas y uno de ellos se identificó, Luis Fernando Díaz Gómez, alias Matías, se identificó como un miembro de los Pacheli y que él venía a hacer una vuelta, que yo tenía que entregar esa casa, que esa casa no era mía, que él venía de parte del dueño de la inmobiliaria, la inmobiliaria es servicios y arrendamientos quitasol. Asustado, denuncia ante la Fiscalía de Bello tales amenazas. Con sorpresa, días después, el profesor Jesús Adán Sánchez descubriría que tales hostigamientos podrían estar ligados a este hombre. En ese momento, concejal de Bello, quien lo buscaría para hacer una inesperada propuesta. Estaba haciendo unas diligencias médicas de mi hija que esos días había sido diagnosticada, estaba enferma de cáncer, padeciendo leucemia linfoide aguda y una de las coordinadoras, una persona de nombre Claudia Londoño, me buscaba insistentemente, yo no sabía por qué me buscaba, me mandaba razones con el niño de que ella necesitaba hablar conmigo y me dijo que ella conocía una situación que yo estaba viviendo, que tenía un serio problema, que ella se había ayudado, que Leo era una persona muy prestante en el municipio de Bello, que él era concejal. Leo, de quien me estaba hablando Claudia Londoño, mi compañera, era Leon Freddy Muñoz Lopera. Me entrevisté con él, él me ofreció, pues, resolverme la situación, pero que tenía que abortar la idea de estar en mi casa porque en Bello las bandas eran muy peligrosas y que él se encargaba de hablar con los muchachos, que él conocía, pues, cómo se maneja la situación allá, que él vivía con escoltas porque allá era muy peligroso. Él me dijo que él era el dueño de la inmobiliaria, que él era el dueño y que él se había atrevido a sus hermanos, que había puesto esa inmobiliaria para que sus hermanos la administraran. La inmobiliaria es servicios y arrendamientos quitasol. Justamente la misma inmobiliaria que durante el mes siguiente ofreció en venta su casa en una página de Facebook por 140 millones de pesos. El hermano de Leon Freddy, Libardo Muñoz, y el abogado en varias ocasiones se pusieron en contacto conmigo. Iban frecuentemente a intimidarnos. A mi esposa, Libardo Muñoz, la ultrajó, que porque no abandonábamos la casa. Pero lo peor estaba por ocurrir. El profesor y su familia abandonan de nuevo la casa y se mudan a Copacabana, convirtiéndose así en víctimas de desplazamiento intraurbano, como consta en esta resolución de la Unidad para Atención y Reparación de las Víctimas. El 5 de mayo de 2017, Jesús Adán Sánchez es atacado por dos hombres en la entrada de su institución educativa en el municipio de Caldas, cerca de Medellín. Cuando ellos me violentaron, que pretendían llevarme a la fuerza en un vehículo, yo forcejé con ellos. Ellos me golpearon porque decían que venían de parte de un exconcejal de Bello, Leon Freddy Muñoz Lopera, que yo ya tenía un asunto pendiente con él, que tenía que entregarle las llaves de mi casa. Los atacantes, como consta en esta sentencia, fueron condenados. En sus declaraciones, durante el juicio, confesaron que habían sido enviados por alguien, cuyo nombre ya conocía muy bien el profesor atacado. A pesar de la delicada mención del representante a la Cámara Electo, aún no ha sido llamado a declarar por estos hechos. Pero a pesar de que hay un concierto para delinquir que vincula a varias personas, en la fiscalía en Bello no se ha resuelto nada. He visto permanentemente que los fiscales no le ponen atención, no se ocupan de la situación, cambian sistemáticamente de fiscales. Nadie realmente ha atendido las situaciones de mi familia, ni mi situación personal. Si la justicia no lo investigó por los hechos, quien sí se atrevió a enfrentar a León Freddy Muñoz Lopera fue Miriam Esquivel Franco. Lo hizo a principios de 2017, cuando Muñoz Lopera era ya candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Miriam Esquivel aprovechó que la entonces senadora del Partido Verde, Claudia López, recogía firmas para un referendo anticorrupción y la abordó en esta cafetería para hablarle sobre una situación delicada relacionada con Muñoz Lopera. El encuentro está descrito en esta denuncia, que reposa en la Fiscalía Seccional de Medellín, en la que Miriam Esquivel Franco denuncia a León Freddy Muñoz Lopera por posteriores amenazas contra su vida. Según la denuncia, dos hombres en motocicleta fueron a su casa al día siguiente y la amenazaron. Fuimos a su casa en este barrio de Bello, pero Esquivel Franco ya no vive allí. En el barrio son muy pocos los que se atreven a hablar de los hechos, excepto este hombre, quien dice haber visto a los desconocidos en motocicleta. Vinieron, se bajaron, conversaron con ella y se volvieron allí. Como a los dos o tres días volvieron y no supe más. No me dijo nada. Se despidió como ni corriente, que ella volvía y no ha vuelto. ¿Ella no volvió al barrio? No, no volvió. ¿Le dijo si estaba asustada? No, no. ¿Que se fue? Nada. No, ni que estaba asustada, ni nada de eso. Hoy, el temor del profesor Jesús Adán Sánchez no termina. Mis hijos menores viven una permanente zozobra, hay un miedo, mi esposa se ha enfermado, yo también tengo situaciones tensas. Por eso aprecia tanto el apoyo y la protección que ha recibido de parte de su amigo, el exfutbolista John Jairo Trelles, quien ha defendido su causa en Twitter. En vista de que la justicia no era mucho lo que podía hacer, uno sale en vista de ayuda hacia un amigo. Eso que es lo más correcto, es lo mínimo que puede hacer uno como ser humano en un país donde la justicia no es tan equitativa para algunos. Y él toma esta situación como suya y me llama para que nos pongamos al frente y lidera este proceso para que desde los medios se busque una intervención más ligera que lo que la justicia inobservante o que dilata los procesos no puede hacer. Gracias por ver el video.